¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es el Wrap Up del mes de diciembre, que ya sé que ando un poco retrasada con estos Wrap Ups, pero bueno, no pasa nada. Leí un total de seis libros y nada, os voy a resumir un poco pues eso, mis lecturas y daros mi opinión sobre estos libros. Así que espero que os guste mucho y vamos a empezar. Me voy a quitar de encima el último libro de Harry Potter, que bueno, ya sabéis que estuve leyendo la saga de Harry Potter todo el año y justo hoy en diciembre me terminé el último, que es Las Reliquias de la Muerte y fue un libro súper, súper, súper especial. Me gustó mucho, lo devoré. Creo que es una saga, como os dije en otros vídeos, que debería de leerla todo el mundo porque, no sé, vas disfrutando mucho de esta historia cada vez que vas avanzando porque obviamente empiezas con la niñez de los protagonistas y luego vas avanzando, vas madurando con ellos, o sea, todo, vas viendo muchas cosas y no sé, es tan genial. Así que es verdad que es un señor tocho, pero bueno, yo lo leí súper rápido. Cinco de cinco estrellas. Por cierto, si me veis un poco así, que me llora un poco el ojo y que hablo un poco así de nariz, que estoy fatal. Mis españolos me acompañan a todos los lados. En diciembre también me decidí por hacer una relectura. Esta vez se trata de La caída de los reinos de Morgan Roths, que fue una de mis mejores lecturas en el 2016 y lo ha vuelto a hacer en el 2017. Ya me queda solo el quinto libro que han publicado de la saga porque, bueno, en español solo está hasta el quinto, ¿vale? Pero son seis libros que me enteré el otro día gracias a Patri de Little Red que no lo sabía y yo, vale, yo pensando digo, va, voy a terminar porque es el, me queda el último. No. Así que es para que lo sepáis, son seis libros y todavía falta de publicarse el sexto, pero todavía no se sabe nada. Así que nada, que estoy retrasando un poco la lectura del quinto libro porque es una saga que me ha encantado, la ley de Teltirón, o sea que en enero, ya sabéis de lo que os voy a hablar, ha sido flipante. Tiene protagonistas geniales, les vas conociendo, vas odiándoles, amándoles, o sea, hay de todo, hay muchas muertes y lo disfrutas mogollón. Cinco de cinco estrellas para La caída de los reinos, lo tenéis que leer, de verdad. En diciembre también leí El juego de la corona de Evelyn Sky, que es una biología y la segunda parte es El destino de la corona, pero ya os hablaré del segundo en el wrap up de enero y hoy toca hablar de este. Aunque ya os conté de qué iba en el vídeo de mis mejores lecturas del 2017, os voy a hablar de él. En esta historia nos vamos a encontrar con Vika y con Nicolai. Estos dos chicos han sido desde muy pequeñitos enseñados para ser, para llegar a ser mago imperial, porque ellos pues son hechiceros. Lo que no saben es que hay un juego, que es el juego de la corona, que lo que harán es que se tendrán que enfrentar y solo uno va a poder ganar, el otro debe morir. Esto simplemente es la premisa y desde aquí os digo que es un librazo que, claro, estas dos personas no se conocen de nada. Saber que tienen que matar a la otra persona cuando ellos no quieren y les están obligando, o sea, harán que, pues... ¡Ah! O sea, fue súper interesante la historia y no os cuento más porque no os quiero hacer spoiler. Y ya os digo que hay mucho salseo, el ambiente es genial porque está ambientado en Rusia y hay mucha magia, hay mucho de todo y ya os digo que os va a encantar, por lo menos a mí me gustó muchísimo. Le puse un 5 de 5 estrellas, es que no sé por qué tarte tanto en leerlo, pero ya lo leí y estoy súper feliz. En diciembre también decidí leer uno de los libros que tenía pendientes de mis tentanterías desde hace mil años. Y ese libro es El encanto del cuervo de María Martínez, que es una de mis autoras favoritas porque me gusta mucho cómo escribe, pero os cuento, ¿vale? Este libro trata sobre Abby, que es una chica que siempre ha vivido de aquí para allá con su madre porque era como que no se podían quedar en un sitio muchísimo tiempo entonces, pues, claro, perdía pues todo, amistades, relaciones, etc. Entonces, un día pues tiene un accidente y su madre fallece, no le queda nada, no le queda familia y cuando quiere darse cuenta hay un hombre que está reclamando en su custodia porque dice que es su padre. Esto es súper interesante porque te hace leer y leer y leer, hay muchos secretos, muchas cosas que tiene que descubrir y no os pienso decir nada más porque también aquí hay bastante magia y cosas de esas y mi opinión es que, a ver, me ha gustado pero no me ha encantado. Le puse un 3,5 de 5 básicamente porque creo que lía un poco todo lo que es la trama y todo eso. A ver, que la trama es interesante pero que hay veces que lo lía tanto que no me enteraba mucho de todo y sí que es verdad que hizo que relancizara un poco mi lectura, o sea, que no lo leyera todo del tirón. Yo creo que si hubiese sido un poquitito más finito y habría quitado un poquitito de cosas, me habría gustado más. Pero bueno, que, a ver, María Martínez me encanta, me encanta cómo escribe y estos son de sus primeros libros por lo cual se nota muchísimo cómo ha ido avanzando la autora, o sea, que es normal. Lo que pasa es que quería leerlo porque no puede faltarme ningún libro en mis estanterías de María Martínez aunque todavía me faltan algunos, me faltan dos, pero bueno, ya iré haciéndome con ellos y eso, que 3,5 de 5. También en diciembre leí Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tembley. Es un libro del cual ya os dije en el book tag del maquillaje que me moría de ganas por leer y bueno, en diciembre me puse con él, no podía resistirme y a ver, os cuento. El libro nos cuenta la vida de los Barrett, los cuales tienen una hija que se llama Marjorie de 14 años que empieza a sufrir síntomas horribles de esquizofrenia y los médicos no consiguen que mejore. Empieza a hacer cosas muy extrañas, empieza a comportarse de forma muy agresiva y bueno, empieza a decir cosas que no... o sea, que dan un poco de miedete, ¿vale? Así que bueno, esta familia no está pasando por su mejor momento económico y un reality les da la oportunidad de grabar lo que está ocurriendo en su casa con su hija y bueno, pues acceden y nada, y graban todo lo que ocurre con su hija Marjorie. Pero Marjorie no es la única protagonista porque también está la hermana pequeña de Marjorie que se llama Meredith. Ella va a ser la protagonista como tal de la historia porque va a ser la que nos cuenta a lo largo de la historia todo lo que ocurrió con su hermana y toda su familia. Ya que una autora se pone en contacto con ella y quiere entrevistarla y quiere pues eso, escribir sobre el caso. Entonces bueno, a ver, os cuento. El libro como tal es bastante interesante simplemente con escuchar todo esto. Ya te llama la atención si te gustan estos temas. A mí me llamó la atención en nada. Pero a ver, tengo mis peros sobre esta historia. Le puse un 4 de 5 estrellas porque creo que va avanzando mucho la historia y te va enganchando cada vez más y bueno, pasan muchísimas cosas. Yo por ejemplo al principio no acababa de cogerle yo el punto, ¿vale? Es como que no acababa de engancharme. Leía un poco por leer. El libro empieza pues eso, contándonos un poco la historia de Meredith y también pues eso, contando la historia de todo lo que pasó en la casa de los Barrett y todo esto. Y bueno, hay como diferentes partes, ¿vale? El libro está dividido en secciones. Está partido por estas hojas así en negro. Y bueno, hay zonas en las cuales están escritas así como a máquina porque había un blog que escribía sobre esto en el momento en cuando ocurrió lo del reality. Es como que leemos parte del blog. Lo que menos me ha gustado han sido las partes del blog que hacían que cuando llegaba esa parte es como en plan madre mía, otra vez. Y no me gustaban las partes del blog. Pero luego sí, luego la historia sí que me gustaba. Entonces era como en plan así. El libro está muy bien, o sea, creo que está muy bien escrito. Te mete de lleno en la historia y flipas mucho con todo lo que ocurre. Y luego, o sea, el final te deja a cuadros. Sí, efectivamente, porque yo ya no sabía ni qué pensar. O sea, os lo digo en serio. Todavía estoy pensando en el final de este libro. Yo os lo recomiendo porque si queréis leer sobre esto no está mal. Tampoco vayáis con las expectativas a tope. Es un libro que te va a ir gustando poco a poco. Y es lo que me pasó a mí. A mí como tal tampoco me dio miedo. Sí que es verdad que flipé muchos momentos. Pero miedo, miedo, miedo no llega a pasar. Yo creo que tanto ver películas de miedo yo ya creo que ya soy un poco inmune. Pero bueno. Y voy a darme prisa porque se me está acabando la batería de la cámara. Y bueno, el último libro que os tengo que enseñar es Tú eres lo que deseo de Morona Stingana. Que es un libro que tenía muchas ganas de leer. No sé por qué, por la portada, por la sinopsis, por todo. Me llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Como podéis ver es un libro súper mono, súper bonito. Os cuento un poco de qué trata. En este libro nos vamos a encontrar con Kenan y con Belle. Que siempre han sido súper, súper amigos. Han tenido como una pequeña historia. Aunque no se llevó a cabo. Pero bueno, ahí estaba su relación especial. Pero un día Kenan desaparece de su vida. Se larga. Y pues Belle tiene que seguir adelante. Su familia no es la mejor. O sea, la tratan fatal. Sus padres la tienen ahí como que quieren que haga todo lo que ellos quieren. Y ella pues siempre ha tenido que hacer lo que le han dicho. O sea, ha tenido que casar con la persona que han querido sus padres y todo eso. O sea, tiene una vida muy... Sí, es una familia muy adinerada. Entonces vive súper bien. Pero es como que no quiere esa vida porque no está enamorada de su pareja. Además, su pareja le es infiel y tiene que aguantarlo. ¿Eh? ¿What? Entonces un día aparece Kenan y toda su vida se va a poner patos arriba. No os quiero contar nada más porque es que tenéis que leerlo. Sí que es verdad que me gustó mucho. Pero tengo mis peros. Es como... Le puse un 4 de 5 estrellas también a este libro. Y a ver, está súper bien porque engancha muchísimo. O sea, quiero seguir leyendo, leyendo, leyendo. Pero llega un punto en el cual dices... A ver, yo creo que esto lo están alargando cuando se termina ya. ¿Vale? Es lo que estaba pensando cuando estaba casi terminando el libro. Digo, a ver, cuando se termina porque esto lo estáis alargando y ya vale. Entonces, pues ese es mi pero. Por eso le puse un 4 de 5 estrellas. Pero la verdad que sí que me gustó mucho la historia de amor que hay en este libro. Van contando cosas del pasado y esas cosas. Entonces eso me gusta mucho porque va sabiendo un poco de qué ha pasado. Y está súper guay. Ah, y sobre todo, el protagonista masculino, Kenan, vuelve pero no es el mismo de antes. O sea, que ella va a tener que descubrir qué le ha ocurrido, qué le ha pasado y por qué es así ahora. Y eso me gustó mucho. Es mucho salseo. Así que creo que os va a gustar mucho. Y nada más. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Decidme en comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas en el mes de diciembre. O qué libros leísteis y cuál me recomendáis. Y esas cosas que me gusta leerlo. Y nada, que como siempre, muchas gracias por estar ahí, por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Adiós.